En las últimas horas, la dirección del Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba divulgaba una nota en la que exponía la dramática situación por la que están pasando tres familias con alumnos en el centro. Las tres van a ser desahuciadas y la dirección del centro solicita ayuda económica para ayudar a estas familias. A tal efecto va a disponer durante los recreos de la semana del 2 de abril de mesas para recoger dicha ayuda. Nos lo cuenta Pedro Escobar, el director del Instituto. Situación dramática como, claro, por desgracia miles de personas. Entonces, bueno, la iniciativa de unos profesores, que nosotros hemos secundado, no es una iniciativa de la directiva, es de unos profesores, es pues intentar recaudar dinero para ver si podemos aplazar este desahucio o estos desahucios y dar tiempo al tiempo y que se pueda ir clarificando la situación para estas tres familias. ¿Cómo se llega a esta medida? ¿Cómo os ponéis de acuerdo los profesores? ¿Cómo lo habéis vivido? Y sobre todo, ¿conocéis el caso de cada uno de ellos? Hombre, los conocemos. Lo que pasa es que hemos decidido no dar casos, no especificar, no concretar, porque no. Y además son casos complicados con enfermedades y cosas. Pues yo exactamente no sé cómo se enteran los profesores. Me imagino que se enteran los profesores de estos alumnos. Creo que a través de otros alumnos, ni siquiera por ellos. Y luego ellos ya indagan, hablan con los alumnos afectados y se enteran y confirman qué pasa de esta situación. Y luego pues hablan conmigo para ver si podemos hacer esta cosa que es absolutamente extraordinaria, que lo hicimos y lo hemos hecho solo una vez antes con el terremoto de Haití. Y que ahora lo volvemos a hacer porque el tema es gravísimo y porque es además urgentísimo. Necesitamos recaudar el dinero pronto porque si no ya llegamos tarde. Y fue tomar la iniciativa rápido hablando entre nosotros los profesores. ¿Y cuándo habéis empezado esta campaña de recaudar o solicitar ayuda económica para estas familias? No, la campaña es un escrito que se lo hemos dado a las familias y durará solo la semana a la vuelta de vacaciones. En eso consiste. ¿Cómo han recibido esta medida los padres, los familiares, los afectados? De los niños afectados no lo sabemos. No lo sabemos, no lo sabemos. Yo es que ni siquiera sé que los niños son, si te digo la verdad. Yo sé que hay familias que les ha parecido muy bien y que sí, que están llamando y que van a colaborar y que si podían hacer algo más. ¿Habíais vivido, Pedro, esta situación en el instituto en otras ocasiones o es la primera vez después de tantos años? Que sepamos, no. Que sepamos, no. Yo me temo que ha pasado. Lo que pasa es que no nos hemos enterado. Me imagino. Sí hemos vivido familias de gente que se ha ido, de España, de inmigrantes que han muerto en sus países, por la situación económica muy mala, etc. Pero esta situación de desahucio, que yo sepa, no. No había pasado antes. La gente que nos está viviendo y le apetezca colaborar, ayudar a estas familias, ¿puede hacerlo? Hombre, claro, el que quiera. La semana del 2 al 5 de abril puede pasar la hora del recreo de 11 y 10 a 12 menos 20. Vamos a tener tres mesas en las entradas del instituto y ahí podrán entregar el dinero que quieran. Supongo que cualquier ayuda, Pedro, es buena. Hombre, claro, cualquier ayuda. Cualquier ayuda. Nosotros siempre habrá, va a haber alumnos y profesores en cada mesa, lo recogeremos y lo dividiremos entre tres y lo entregaremos a las familias, claro.